100 subtítulos tercera temporada en etapa de desarrollo nos vamos a ir todos lujos a los subtítulos nos pedimos una pizza con anchoas nos tomamos un champagne de buena marca y traemos una persona que se llama Matías Horta que mediante este aplauso le damos la bienvenida directamente desde el festival de canes Matías te saludamos buenas noches todo tuyo el aire bueno muchísimas gracias por el recibimiento la verdad que es un honor estar aquí fue una genial experiencia como fue la de vivir el planeta can como lo llamo primera vez que habías ido acá no ya había sido en otras oportunidades al festival fue la primera vez en can la primera vez en francia la primera vez en europa la primera vez tan dejo de argentina tremendo me interesa mucho que pediste en el avión pollo o pasta por ejemplo en el viaje de ida pollo después en la vuelta quise pedir pasta pero no quedó más así que para qué lo ofrecen te lo ofrecieron pollo pasta no pasta no tenemos porque por ahí le di a pollo y pasaba parecía como que había claro es aerolínea seria aerolínea sería bueno aerolíneas payaso y usted tiene un sitio no que puede decirlo que es este que está acá a sala llena así es y estuve cubriendo el festival para bueno sala llena sitio el que ahora estoy a cargo estoy como director acá había una foto de perdón de tarantino usted lo había tarantino así es lo tuve a unos centímetros y cómo huele por ejemplo cuentin cuente no como como huele cuentino llegó cuanto a mí de algo de tenerlos cerca a cuentin tarantino me muero tampoco se muera pero es tal antino es uno es uno de los mejores directores de cine del momento y la verdad que fue un momento orgásmico de tenerlo tan cerca bueno este caso si yo además se complica fue genial ese momento de tenerlo tan cerca eso fue la foto de la conferencia de prensa y que dio temprano que fue el día viernes el último viernes del festival y fue increíble y habló de bueno el aniversario de pal fiction que bueno la película es verdad 20 años es no 20 años de su incursión ahí en carne y de hecho la película ganó la palma de oro el premio principal en su momento en el 94 en 1994 y bueno también habló del guión este que se filtró y que ahora por suerte va a firmar algunas revisiones mediante habló de todo habló de las nuevas tecnologías fue muy divertido estuvo a la altura de su leyenda digamos es es un tipo es un tipo alto es altísimo y es ahora está como muy así morrudo como gordito está como que le está entrando un poco a las pastas que nos faltaba en el avión había morfado cuentin y bueno nosotros le queremos preguntar no sé si usted trajo algo así como para contarnos en general nosotros le queremos preguntar principalmente entre otras cosas por acá llegó la noticia de que por ejemplo la película relatos salvajes de damián cifrón fue aplaudida durante 10 minutos de pie ovacionada por el público queremos constatar esta información si vos has estado allí no sabemos desde acá confiamos pero a veces vio que los medios exageran y desexageran vio que como que agrandan achican usted estuvo ahí eso tengo entendido que sucedió en la premiere que es una son esas funciones ahí donde todos van vestidos así de gala la gente tipo la roja claro pero yo vi la película en la función privada donde ahí también la gente suele ser bastante pasional incluso más de lo que uno imaginaría sí y realmente fue increíble lo que se vivió la gente riéndose disfrutando a lo largo de toda la película porque bueno es una película muy muy violenta es probablemente la película más violenta de la historia del cine nacional por lo menos a nivel mainstream pero una violencia más al estilo más cercano más de humor negro más relacionado con ese con ese tono no es gaspar no es claro crudo y realmente y después sigue apenas terminó así hubo aplausos a rabiar y eso habló de cómo de la buena impresión que causó la película ya y eso realmente me puso muy feliz también porque la película es es única no se parece a ninguna otra película argentina de hecho para mí es una de las cinco mejores películas de la historia del cine nacional bueno por lo menos la más audaz y más perturbadora del cine nacional de toda la historia seguro así que por eso me pone muy contento de que haya no se llevó distinciones pero le fue súper bien se vendió a casi todo el mundo bueno estados unidos pero cuando la anuncian acá van a decir se llevó el aplauso de cannes seguramente y sí totalmente y acá la va a romper y cómo cómo se demuestra eso no hay un vídeo quedará que han entrenado en las conciencias como un montón de discursos otra cosa que nos enteramos y es el tipo los tipos de credenciales no que hay en el en el festival de acá depende el acceso que tenés no si te invitan a comer y a tomar gratis y podés pasar a tal o cual lugar usted cómo fue su acreditación bueno en mi caso el cómo la consiguió es lo fundamental lo que queremos preguntarle favor hizo confieso que piernas estuvo usted por suerte nos llevamos a distancias indecentes por lo menos no en mi caso no puedo asegurar de otras personas que pasa que los cuatro años anteriores lo cubrió mis ojos el festival josé luís de lorenzo también para para sala llena un logro así importante que un sitio web de argentina esté cubriendo el festival porque también hay otros sitios web acá pero que es el corresponsal iba más por también por un medio más grande y más más de papel un diario en este caso de la nación no otros medios si no no voy a nombrar porque no se quiere meter en la polémica sólo estamos pinchando y no hay gente que no me cae mal ojo pero bueno este caso fue un logro muy importante bueno mi socio lo cubrió los cuatro años anteriores esta vez no podía ir así que bueno pintó para que pueda ir yo lo cual fue espectacular así que él al principio apenas la primera vez que te acreditaste dan como una credencial que no te da tantas ventajas digamos podés ver por alguna película pero tenés que hacer un montón de cola y a las conferencias de prensa no podés ir y pero él yendo tantos años se ganó en sobre todo en el cuarto año la credencial rosa que te permite es de colores las credenciales es por colores y qué es la credencial rosa por ejemplo de qué consta la rosa te permite acceder más rápido a las películas es imposible no relacionarlo con otras cosas sí y después a las conferencias también podés entrar ahí sin problemas y podés preguntar a las conferencias vos por ejemplo entrás o te estás hablando y levantar disculpe cuentín qué quiso decir a full a full sala cuando hizo kill bill aparte de que me la chico o no se puede preguntar a y voy a levantar la mano y preguntás o cómo es eso me interesa muchísimo para saberlo para que cuando yo un día voy a ir entonces quiero saber si se levanta la mano o será la pregunta o hay que tener un cartel morado tal vez para preguntar no en mi caso bueno protagonista un momento que se volvió como si como bastante popular en la semana por lo menos por lo menos un dos o tres días seguidos que bueno fue se presentó la peli la nueva película de david cronenberg maps to the stars ajá cronenberg para mí ídolo de siempre lo amo le amo todas sus películas incluso la la menos genial sigue siendo muy buena para mí esta por ejemplo es una de las menos geniales bueno el asunto es que yo ya había escrito un libro sobre john carpenter hace un par de años que por suerte le fue muy bien pero luego de caetano entrevista el mismo carpenter y mi próximo proyecto es un libro sobre cronenberg así que en el momento claro y por eso estuve solicitando entrevistas personalizadas con el tipo por un montón de lados venía muy complicada la mano por cuestiones burocráticas así que dije voy a hacer una pregunta en la conferencia y de paso le cuento lo del libro así que me estoy adelante levanté la mano y ahí le hice la pregunta y está todo todo en vídeo todo registrado pero en la página del festival a vos te presentas decís matías horta claro tenés que levantar la mano y te van seleccionando va señalando el tipo el moderador como es sala en inglés como se dice sala en inglés a full full sala como se dice dije a sala llena a sala llena y te dijeron ah bueno vos pibe a ver qué tenés para decir bueno estoy a suerte a sala llena argentina le conté que estaba escribiendo un libro sobre cronenberg y bueno hice la pregunta que tiene que ver con cómo hacía él para reinventarse a lo largo de toda su carrera porque recordemos que empezó con películas así de terror así como muy personales de experimentos extraños y después evolucionó ya por otra dirección pero sin abandonar su su impronta y quedó como media rara porque hubo mucho nerviosismo y incluso si se mete en mi foto de perfil ahí aparecen las caras que ponen todos patins estaban todos john kusack julian moore patins son el vampiro claro tal cual en mi en facebook en mi foto y es tan blanco así como es de vampiro o no no pero me miró con una cara como diciendo argentino más de matenlo sí ahí aparece incluso aparece mi foto de cuando hice la pregunta y ahí aparecen las caras que ponen cronenberg claro que dice este bueno ya y te terminó contestando si no me respondió me respondió me respondió bien nunca imaginé que no recordaba que el momento iba a quedar tan inmortalizado ahí claro hasta mirándote bueno no está tan blanco robert pattinson ahí en la foto canal canal más es el canal de españa no eso no esto es todo el del festival todo que incluso en la página del festival está toda la entre la conferencia a todas las conferencias y todo ese momento quedó registrado o sea aparezco yo preguntando las caras que iban poniendo cada uno con mis preguntas vos vas caminando en durante el festival y y se cruzan los famosos se cruzan los actores o no no es es los famosos están exclusivos los actores están exclusivamente en las conferencias de prensa depende es muy protocolar ahí el asunto eso sí lo como que los los llevan los traen así sobre todo cuando son muy muy célebres sí pero de vez en cuando te puedes topar con alguno en la calle qué sé yo sobre todo directores que es incluso me interesan más que muchos actores por ejemplo me acuerdo que por en las películas también iba a ser me acuerdo fue la la película proyección de la la ópera prima de ryan gosling sí justo estaba ahí nicolás no te va a 10 libros no 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 puedo parar estuve ahí estuve unos metros ryan gosling también hay fotitos de eso estaba también ahí cristina hendrix que es la chica voluptuosa de madman que actúa en la película bueno estaba también nicolás windin renf que es el director que lo dirigió a los dos en drive también se aplica los bronson y la de pager y era miembro del jurado también renfi me acuerdo con esa función también estaba del ferrara estaba william dafoe fue fue genial y después los pude ubicar a renfi a ferrara y un fotito con ellos saludé y después también te podías por ejemplo si vas a los hoteles como el majestico el cartón ahí donde se hospedan estos estas celebridades hay una vez me acuerdo que fui un par de veces así como para mirar por entre película y película no para cholulear exclusivamente y ahí una vez me crucé con harvey weinstein y el productor del hombre lobby el famoso hombre lobby y después otra vez con con clou moretz a quien ya había visto en la conferencia de prensito clou moretz es la hit girl que me relogió en la conferencia de prensito senté adelante y un momento descubrí que me estaba mirando en serio no vuelvo loco le tiraste algo un tiro que sea cualquier cosa donde está el baño no somos la de kikas o algo así no no menor de edad por favor bueno pero si vos querías ser el amigo no lo dijiste vamos amigos vamos a dormir una siesta claro bueno la viste a ella osea vos en el barrio vos de que barrio sos matias yo soy de la zona sur remido escalado remido escalado sí o sea vas al barrio y decís a mí me fichó claro a vos quien te fichó igual ahí te pueden te clou te clou también tuve unos centímetros a marion cotilliana que amo amo y le tiraste una boca así un beso rabioso como el pasillo de una bailanda no qué es esto de verdad o mentira es que los festivales también es una excusa para salir de joda de los actores directores y demás hay mucha joda o se ron él quiere preguntar hay ronda de charuto entre directores y actores porque están ahí miran películas una conferencia de prensa digamos como que están ahí no como que yo estoy en mi casa sí bueno en esos en este sí bueno ese podemos asegurar me estaría diciendo que se la juega claro ahí tendrías que preguntarle a ellos yo puedo más que nada hablar por el caso bueno tenemos a gael que está llegando como todo el mundo sí 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 algunas jodas altas jodas se deben armar ahí a la que no podemos acceder a gente como nosotros cuál es el color más accesible digamos el que tenés que tener para entrar a todos lados de las credenciales vos tenías el rosa para arriba como viene la platino all inclusive todo incluido claro tenés un papelazo capaz de color rosa digo si hay una transparente que te permite acceder a más lados o sea no existe es como la de la mujer wonder woman como el avión ya tengo una sí más o menos pero sí si hay un par de tarjetas hay una tarjeta azul y la transparente que te permite ir a todas las conferencias ver todas las películas y no hacer cola y entrevistar a los tipos personalmente es como que ya la tienen los medios así como muy pesados es otro nivel ¿no? o sea por ejemplo si Telefe se hubiese acreditado probablemente hubiese accedido a esa ¿o no? no sé hubiese sido por ejemplo un canal de aire tiene que ser para acceder ¿no? y sí pues ya seguro ya accedería con una chapa ya importante por ser de televisión incluso un diario así muy importante también pero todos tienen que hacerse de abajo eso tengo entendido incluso los medios pesados así que por eso tienen que ir a ser como remándole a poquito hay muchos periodistas acá más con más chapa, con más años ya tienen tarjetas elevadas porque bueno ya los cubren de hace no sé 10, 15 años muchos así que claro incluso a los 4 años que cubrió tu ¿cubrió qué? que cubrió un montón cubrió tu compañero del otro director de Azal Allena o sea le sirvió para ustedes conseguir esta credencial rosa totalmente sí, sí, sí porque cualquier representante de Azal Allena ya va a tener esta credencial o la que vayamos consiguiendo o sea el currículum sirve mucho en lo que es experiencia en el festival totalmente sí, sí, sí me imagino que debe ser y se habló mucho que hubo mucha presencia argentina no solamente por vos que sos el exponente de la zona sur en Canes sino como mucho porque hay como un intercambio cultural, ¿no? entre Francia y Argentina no estoy diciendo cualquier boludo no, me parece que estuve leyendo que hay un intercambio de películas de mandar películas argentinas y que ellos manden francesas una especie de convenio que hubo por ese tanta presencia argentina sí, sí, algo, algo, algún acuerdo siempre hay pero lo importante es que hubo una presencia grosa así como 6, 7 películas bueno, Relatos Salvajes estuvo en competencia oficial ¿qué más y cómo fueron recibidas, te digo por las películas argentinas particularmente? y la verdad que es súper bien bueno, Relatos muy aplaudidos a Jauja la película está nueva de Lisandro Alonso sí, sí, sí con Vigo Mortensen ganó el premio Fipresi mañana no hemos ido Vigo Mortensen, ¿cuál es la...? ¿cuánto hincha las bolas? claro no, ¿cuánto no está consiguiendo trabajo en Estados Unidos que está trabajando acá? ¿fue con la de San Lorenzo, Vigo? fue con un cartel que decía fue de campeón ¿qué decía, por favor, ese cartel? sí, apareció por varios medios decía, traigan la copa es una persona que consume mucho estupefaciente seguramente estamos con Pati Azorta director de Asala Llena uno de los medios representantes en el Festival de Canes yo quería preguntar y ya te dejo el libro ¿qué significa el Festival de Canes para el cine en general? vos decís bueno, el Festival de Canes para el que no está tan, digamos ¿qué quiere? ¿qué significa? tan informado ¿qué es el Festival de Canes? bueno, cada vez que uno escucha hablar de Canes escucha cosas como bueno, es el Festival de Cine más importante ¿no? del mundo pero tenés que estar ahí para entender la magnitud de ese lugar común porque es realmente algo alucinante yo tengo experiencia pero con festivales cubriendo festivales de acá pero esto es algo realmente muy superior bueno, es totalmente otra cosa ya el lugar de por sí es como otro planeta pero sí, la verdad que es otro nivel también en muchos sentidos la prensa como es como tenés incluso dos salas de prensa una con máquinas otra sin máquinas pero donde podés enchufar tu laptop donde podés hacer un laburo muy bueno y te atienden muy bien también podés pedir cafés Nespresso tienen un acuerdo ahí con Nespresso bien acá no tienen acuerdo así que no vas a tener que pagar el pernete que vas a demandar uy, es un chiste es un chiste es un chiste, dame la billetera pero es un chiste así que no es otro nivel eso sí después cada vez que querés acceder al palé donde está toda la sala de prensa te están cachando todo el tiempo te vigilan te ponen un aparato la seguridad es extrema en ese caso sí, sí pero totalmente me acuerdo que un par de veces tuve que ir y salir así entré como cinco veces y habrán pensado este tipo es masoquista o algo así claro porque tenía que estar abriendo el morral mostrando que tenía una laptop que llevaba al camper así eso que no te afanes nada ninguna tacita o un espresso ¿no? ¿no es cierto? claro así que no pero bien la verdad que sí, totalmente ¿y cómo te relacionaste? ¿vos manejás francés? ¿inglés? ¿impañol? ¿tucumano? ¿qué manejás? el español argentino la verdad que no, sí la piloteaba con los dos idiomas bueno, francés en la secundaria ah, y aprendiste je m'appelle bonjour o podés le ganarle una frase con sentido ¿no? como nosotros que tuvimos francés en la primaria y solo sabemos seis palabras siete claro acá mucho excusé moi excusé moi esa la tiramos a todos lados para arrancar para quedar bien el excusé moi es para arrancar y luego excusé moi ¿con qué completás? claro no, y después bueno, saludos y demás y pedir para comprar algo también ¿viste? te las arreglas para comprar algo lo agarrás agarrás el producto y le decís this one an ipod de guita Matías y me gustaría saber ¿cómo viste la presencia latinoamericana en Cannes? del cine latinoamericano porque me da estuvo Gael como jurado ¿no? de la universidad Bernal claro me da la sensación de que por ahí va, es lo que sucede siempre generalmente los festivales europeos tienen como concentran películas europeas y por ahí y americanas y por ahí el mercado latinoamericano a veces queda un poco dejado de lado sí, en este caso los mayores representantes latinoamericanos fomos nosotros claro también había por el lado de los cortos me acuerdo que ganó la palma de oro lo ganó un colombiano un corto colombiano muy bien el cual fue wow un golazo pero mayormente éramos nosotros representantes de latinoamerica otras veces hay muchos mexicanos claro o gente de Brasil también pero esta vez éramos nosotros así como los representantes de la región más fuerte los argentinos o sea fue el festival con más presencia argentina sí estos 67 67 ediciones ¿no? el festival de canes 67 y totalmente sí, sí, sí la verdad que ¿y qué le preguntaste? que te miraba porque acabamos de postear la foto en facebook si la quieren ver entran a nuestro facebook sin subtítulos la foto de dice ganas de matar a Matías Horta puso nuestro productor y todos mirándote con una cara de pocos amigos Pattinson, Julian Moore John Hughes más o menos la pregunta un par de actores medio flojos después está sí, la verdad después por ahí está el video incluso uh, qué cara la mía saliste en el video no, está bien no, le pregunté sobre cómo hacía para reinventarse pero se le hice muy larga la pregunta ¿en inglés? ¿en inglés? en inglés y ellos respondían en inglés ¿había un traductor? había un traductor pero ese podías preguntar en inglés o francés o sea en castellano no podía preguntar así no sirve en español no sirve no es el idioma más hablado no, ni en español no es el idioma oficial así que no, no le pregunté sobre cómo hacía para reinventarse y cómo era su carrera al principio y cómo todos sus constantes están en Maps to the Stars y quedó como el nerviosismo jugó en contra y quedó como media rara ¿pero te respondió finalmente una respuesta o te dijo sacame seguridad sacame a este pibe ¿qué fue lo que pasó? me respondió ¿entendiste? ¿es vos entendiste lo que te respondió? sí bien más o menos para vos ¿qué fue lo que te respondió? no, me respondió súper bien me dijo que sí, que era como muy natural eso reinventarse en él su carrera muy natural porque él como que es un tipo que siempre fue fiel a sí mismo nunca se traicionó incluso trabajando con guiones que no eran ajenas últimamente viene trabajando con guiones que no escribió él así que la verdad que súper bien me respondió súper bien la idea era siempre hacerle una pregunta aposta porque hay gente que en un momento levantaba la mano y preguntaba pelotudeces por ejemplo ¿qué preguntaba? ¿puedo ir al baño a girar esos chistes de secundaria? claro en un momento bueno en lo de Cronberg sí pasó una que a Patin se le preguntaron bueno en Cosmópolis le dabas bomba en una limusina a Juliette Vinoza acá le dabas bomba en una limusina a Juliette Vinoza igual era muy importante y vos le dabas pregunta eso era ¿qué se siente? claro y el tipo se cagó de reírse y después pasaron otra pregunta no pero peor fue uno que pasó en la conferencia de prensa de la película de Goyan de Cap Steves en donde estaba Ryan Reynolds que era uno de los protagonistas y un tipo de medio latino le preguntó ¿qué siente el interna verde de estar en Cannes? no bueno pero está buenísimo esas cosas el tipo y le dije bueno carajo yo no fui carajo me está preguntando che Pati se nos está quedando pelado vemos en la foto para para es de mal ah no te importa nada ah no entonces me voy a derrapar de manera misma me gusta el pelado ¿cómo? que le guste el pelado bueno bueno que bueno que vino no sé está bueno que venga gente cuando viene de festival es tan lejos una foto que vimos en tu Facebook que fuiste a la playa pudiste mojar los pies en el mar Mediterráneo en la costa sur ¿cuánto duró el festival? el festival duró una semana y unos días duró del 14 al 25 pero el 25 ya todo el el domingo 25 más pasan películas y eso pero ya el 24 es cuando ya se anuncian los ganadores y eso ya como que ya termina ahí los festivales ¿y qué fue lo que aprendiste a partir del festival? ¿qué pensás o sea que puede ser para futuro? ¿pensás que puede cambiar? el festival a nivel de organización y eso no me parece que es no imagino otro festival así con ese tipo de con ese nivel digamos de de organización y de preparación por algo es uno es el festival más importante ¿y comparado con los de acá? con el Bafisis con el de Mar del Plata ¿hay que aprender un par de cosas? y bueno no sé qué sé yo no querría entrar en comparaciones igual todo bien con los festivales acá con Mar del Plata con el Bafisis son festivales que quiero mucho me tratan siempre muy bien en Bafisis estuve presentando películas los últimos dos años así que la verdad que bien pero sí no hay como estar ahí en un festival internacional sobre todo como Canes y Canes es como el más importante digamos a nivel mundial el año que viene vas a volver a ir Dios te oiga bueno si vas venite acá el año que viene te esperamos otra vez para que nos cuentes nos podés llevar en la valija nos podés llevar en la valija ¿cuánto es un número de peso en la valija? 23 kilos bueno tengo que adelgazar 50 kilos más o menos si tenés que bajar un par de raviolazos bajarle la pasta y al pollo bueno pusimos acá en Facebook a sala llena está la foto de Matías con sus cartelitos vino con algunos ejemplares del festival de Canes el Facebook el Twitter pusimos todo así que la gente ya sin subtítulos se lleva tu conocimiento primero del festival de Canes y después del laburo que ustedes hacen en la página ahora se dice el rally de radio el rally de radio te vas y te volvés para las pornógrafas así es bueno bueno te agradecemos muchas gracias Matías muchas gracias por venir por traernos esto por la buena onda por sacarte la foto ¿qué pasa? ¿qué me hace así el productor? ¿qué quiere? ah la tanda la tanda ¿qué es la tanda? bueno tomá la tanda muchas gracias a ustedes amigos gracias termina la semana sabiendo todo lo que pasa en la pantalla sin subtítulos viernes a las 22 horas nunca entendiste tanto de cine como ahora